hola qué tal amigos gracias por visitar tu canal de noticias si te quiere mantener el informado te pedimos que nos ayude con tu suscripción presiona el botón rojo y la campanita para ser los primeros en recibir nuestro contenido señores las cosas están duras y vienen peor a aquellos que les robaron al estado ya no será el caso pulpo ya no será el caso coral o todos esos casos que ya conocemos ahora la procuradora jenny berenice viene con un tanque de guerra agárrense señores porque lo que viene es fuerte señores la procuradora junta jenny berenice reinoso reveló este viernes que los imputados en el caso operación medusa triplicaron los sustraídos del estado al monto que el ministerio público presentó en la solicitud de medida de coerción jenny berenice reinoso manifestó que se robó mucho hay que investigar mucho no es posible un gran robo hacerlo con una pequeña investigación se robó el triple de lo que presentamos en la solicitud de medida de coerción jenny berenice la procuradora junta de la persecución contra la corrupción administrativa terminó informando que todos aquellos que han robado al lado no se quedarán fuera señores aquellos que han tomado aunque sea un peso del estado según la promesa de la procuradora jenny berenice que se prepare que su momento le llegará y y Gracias por ver el video.